Hola, yo soy Eugenia y hoy les vengo a compartir algunos tips para mejorar los procesos de aprendizaje. Quiero hablarles de la neurociencia, que es una disciplina que estudia el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso y cómo influye esto en procesos como la conducta, las emociones, el comportamiento y cualquier proceso cognitivo como el aprendizaje. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y algunas otras estructuras y es el encargado de llevar la comunicación entre las neuronas, de manera que estas conformen redes neuronales y a través de esta sinapsis, que son los impulsos electroquímicos que comunican a una neurona con otra, es que se dan todos estos procesos en los que interviene el sistema nervioso. Hoy, desde la neurociencia, quiero compartirles algunos tips que nos ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje. El primero de ellos tiene que ver con el trabajo colaborativo. Es muy importante que aprendamos a apoyarnos en personas que comparten con nosotros el proceso de aprendizaje y que construyamos juntos este proceso. El segundo tip tiene que ver con la socialización. En tanto tengamos relaciones armoniosas y agradables con otras personas que aprenden con nosotros, esto va a hacer que el proceso sea mucho más significativo. El tercer tip tiene que ver con la gestión de las emociones. Es muy importante involucrar las emociones en el proceso de aprendizaje. El cuarto tip está relacionado con el movimiento corporal. Hay muchos estudios que demuestran que en tanto nosotros involucremos nuestro movimiento corporal en el aprendizaje, este será aún mejor. Por ejemplo, el escribir a mano es un proceso que implica un movimiento corporal, entonces esto refuerza el aprendizaje. Y el quinto y último tip tiene que ver con la hidratación con agua. Es sumamente importante que tomemos en consideración este elemento para mantener el equilibrio y el mejor funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Recordemos que cada persona es responsable de su proceso de aprendizaje, entonces tomemos conciencia y apliquemos estos tips para mejorar nuestro proceso de aprendizaje. Gracias.